Bueno, continuamos con más información en esta mañana de la radio para conocer detalles de el avance del COVID en la región, región sanitaria segunda, vamos a hablar con el titular de región, está en línea Pedro Hernández, con él lo vamos a hablar. Pedro, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Pedro, bueno, ¿cuál es el balance que se hace del trabajo que se está llevando a cabo en la región sanitaria? ¿Cuál es la situación en general al día de hoy? Bien, en región sanitaria, primero cabe destacar, digamos, que hay una situación epidemiológica distinta, diferente, en términos de cantidad de casos, de contagios, y sobre todo de circulación, de áreas de circulación viral. Respecto a lo que tiene que ver con el área metropolitana, con el conurbano bonaerense, y la capital federal. Nosotros, en este tiempo, digamos, hemos logrado un trabajo articulado con los doce municipios que componen la región sanitaria, a través de una decisión política de la provincia, se ha fortalecido el sistema de salud, hemos ampliado, digamos, no solo la cama de terapia en un treinta por ciento de nuestra región, sino que también se ha hecho un trabajo coordinado entre el subsector público y el privado, con los efectores privados incorporándose, digamos, a la dinámica de trabajo que propone el Ministerio de Salud de la provincia. Ha habido un esfuerzo muy grande por parte de todos los municipios, de sus equipos de trabajo en salud, de los mismos trabajadores, por adaptarse a una situación, a una pandemia que no sucedía hace ciento dos años, por lo cual, ninguno de los que estamos atravesando esta pandemia de coronavirus habíamos vivido una situación similar, si bien allá por el dos mil nueve, la gripe A había sido una situación de mucho menor escala, este, y con menor impacto a nivel mundial, por lo cual esto requirió la adaptación permanente porque esto ha sido dinámico, se han ido conociendo desde el tratamiento hasta las formas de contagio, este, y esto ha ido evolucionando y les ha requerido a los equipos de salud, a los trabajadores de salud, digamos, una una readaptación, este, a su a su lógica habitual de trabajo, pero la verdad que aprovecho el espacio para para felicitar realmente a los doce municipios que componen nuestra región sanitaria, a sus jefes comunales, este, a sus secretarios y secretarias de salud, y por supuesto a todo el personal relacionado al al área salud, no únicamente médicos, enfermeros y demás, sino también al personal, este, que ha trabajado en el control de los ingresos a los municipios, este, que, que nosotros consideramos que es uno de los puntos fuertes que hay que trabajar, porque somos una región que tiene una conectividad importante, por requerimientos lógicos, con áreas de circulación comunitaria, y los casos, este, positivos de los últimos días, han tenido que ver justamente con transportistas o gente que, este, por tener un trabajo esencial, tiene alguna comunicación fluida con la región metropolitana. Dentro de los doce municipios que componen la región, ¿cuáles, o son, los que están en peor situación, teniendo en cuenta cantidad de casos, o existencia, presencia, del virus? Bien, el, el distrito con más números de casos hoy en nuestra región sanitaria es nueve de julio, hay once municipios que se encuentran en fase cinco, y uno solo que está en fase cuatro, que es el municipio de General Villegas, pero que en realidad está en investigación el caso, porque la definición de, de estar ingresado en una fase u otra, depende si el caso es considerado autóctono, es decir, de contagio por circulación viral, este, en el distrito, o si es importado, y en este caso se está investigando eso, pero en términos prácticos, digamos, también, digamos, está en las mismas condiciones que el resto. Pedro, teniendo en cuenta esta separación en fases y estas decisiones que se han ido tomando por las diferentes autoridades, ¿cuáles son aquellas actividades que se habilitan a realizar en la fase cuatro, perdón, en la fase cinco, y por qué no todos los municipios consideran, digamos, los mismos permisos, las mismas autorizaciones? Bien, eso, primero, porque los ejecutivos municipales tienen la facultad de ejercer la autonomía, y después porque cada municipio tiene su realidad en términos operativos, por ahí hay municipios que tienen mayor capacidad de control, porque no nos olvidemos que la fase cinco no quiere decir que no tenga que existir el distanciamiento social, las medidas preventivas, sino que es la apertura de ciertas actividades de tipo más recreativas, de esas características, pero que sí requieren un control, digamos, y por ahí hay municipios que no tienen la posibilidad, o que han logrado adaptarse con algunas dificultades y demás, y van abriendo este tipo de actividades a medida que logran organizarlo dentro de su distrito. Bien, bueno, hay toda una situación, y lo hablábamos hoy temprano, por ejemplo, con lo que es actividad física, o apertura de gimnasios, donde en algunos lugares están abiertos y trabajando, y en otros no, tal es el caso de Pehuajó, donde se están haciendo reclamos en este sentido, tiene que ver directamente con una decisión de las autoridades, y por esta imposibilidad de hacer un control, por ejemplo, o un seguimiento de la actividad. En realidad funciona de la siguiente manera, por ejemplo, los dueños de gimnasio, o de otro, o de bares, o lo que sea, le proponen al municipio la apertura con cierto protocolo de trabajo, eso se evalúa a nivel municipal, y se eleva a la gobernación, que en conjunto con el Ministerio de Salud, dependiendo, como decía hoy anteriormente, las capacidades que propone el distrito, la forma de implementación y demás, el que tiene la última palabra, digamos, de alguna manera para autorizarlo o no, es el gobierno provincial. Por eso es que hay en algunos municipios donde está permitida la actividad, porque se dan las condiciones, y en otros no está permitida, digamos, el Ministerio no las habilitó, porque vio que las condiciones no estaban dadas. Bien. Pedro, por otra parte, surgió en los últimos días una información a nivel provincial, que tiene que ver con la posibilidad de que se evalúa, e incluso ya algunos intendentes han hecho referencia al contrato que revisan, para que, en caso de que sea necesario, se habilite el traslado de pacientes con COVID-19 positivo a los municipios del interior. Se habló en algún momento que esto iba a ocurrir con pacientes del conurbano, el doctor Pichetto nos decía que en realidad es un acuerdo de región sanitaria segunda donde los pacientes provendrían de otros distritos, pero dentro de la misma región. ¿Cuál es la información puntual que se tiene, al menos en región sanitaria, respecto de esta posibilidad? Sí, ahí vale la aclaración que este convenio entre el Ministerio de Salud de la provincia, como articulador del gobierno provincial, nace a partir de una demanda de los intendentes de las áreas más comprometidas, que sí ya están utilizando centros de aislamiento extrahospitalarios, y como esos centros extrahospitalarios se armaron en el contexto de estos 90 días de esta pandemia, ninguno de esos, digamos, recibe coparticipación, por lo cual el sostenimiento económico, el afrontar ese gasto, lo hacía únicamente el municipio a través de sus arcas, por lo cual le proponen al gobernador que los asista financieramente. Se hace un decreto, que es el 495 barra 2020, en el cual se prevé este convenio pensando justamente en la asistencia financiera a esos municipios. Como es una norma provincial, obviamente se extiende a los 135 municipios, pero está descartado, y por qué digo descartado, y en esto me tomo, digamos, un minuto para transmitir tranquilidad a la población, a la región, digamos, a cada una de nuestras comunidades, la posibilidad del traslado de pacientes con coronavirus positivo hacia el interior de la provincia. El Ministerio de Salud ha venido trabajando en una línea de proteger lugares, incluso hemos visto, ha sido público conocimiento, el aislamiento de lo que fue Villa Azul, el barrio José Luis Cabezas, que queda entre Berizo y La Plata, justamente tomando como política sanitaria, aislar, digamos, y no extender el virus hacia zonas donde no las hay. Yo, y esto lo digo a título personal, me parece que hubo, digamos, una desinformación, digamos, y me parece que incluso algunos dirigentes aprovecharon la situación, digamos, para hacer política con esto, con lo cual me parece completamente fuera de lugar, desacertado, porque venimos trabajando en conjunto y me parece que si la pandemia nos deja algo, digamos, nos ha hecho aprender algo, es que si no trabajamos en conjunto, no salimos, digo. Y en ese sentido, desde la conducción del Ministerio, lo que se ha propuesto es priorizar justamente el cuidado de nuestras comunidades, entonces se descartó de plano, incluso lo dijo el jefe de gabinete, Carlos Bianco, en múltiples medios, que estaba descartada la posibilidad del traslado de pacientes de áreas de circulación viral hacia el interior de la provincia. Y por otro lado, en términos económicos también es inviable. ¿Por qué? Porque nosotros, primero por el costo que tiene el traslado de pacientes de estas características, porque lleva, digamos, todo un dispositivo de preparación para trasladarlo, y por otro lado, porque nosotros en el interior de la provincia tenemos menos recursos humanos y técnicos para sostener este tipo de pacientes. Entonces, independientemente que son pacientes leves y demás, sí, requieren algún tipo de atención mínima. Y lo que sí decía el doctor Pichetto, se prevé que en algún caso, que algún municipio, por ser muy pequeño y tener centros extrahospitalarios con poca capacidad, sí se prevé algún traslado, pero digamos, hoy, como se vienen dando los escenarios epidemiológicos y demás, lo que uno considera es que eso entendemos que no va a ser necesario, y bueno, y también lo expreso hasta como un deseo, pero en términos efectivos, epidemiológicamente, es poco probable. Es decir, que en caso de que sea necesario por el avance del virus en algún distrito de la región sanitaria segunda, sí podría llegar a haber traslados a los hospitales referencia, como nos decía el doctor Pichetto, que sería Pehuajó, 9 de julio, y Trenquelauken. Claro, pero esto está fuera del convenio, digamos, el convenio solamente prevé centros extrahospitalarios para pacientes leves o asintomáticos que no pueden realizar el aislamiento en su domicilio por alguna característica social o económica. Lo que manifestaba el doctor Pichetto tiene que ver con el fortalecimiento de la columna vertebral de la región sanitaria, que es 9 de julio, Pehuajó y Trenquelauken, donde se han ampliado, digamos, las camas de terapia intensiva, y en el caso de requerir un municipio que no tenga esta posibilidad, que no tenga armada terapia intensiva, sí, estos tres municipios serían quienes reciban esos pacientes, eso sí. Los centros extrahospitalarios, perdón, esa es la diferencia que no entiendo, el convenio al que hace referencia y que apunta los centros extrahospitalarios para pacientes leves, ¿están en el convenio de provincia o en el convenio de región sanitaria? No, 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 en el convenio de provincia, en el convenio de provincia, sí, sí. Bien, eso sí es real, digamos, de que en caso de que haya pacientes leves que no tengan un lugar donde hacer una cuarentena segura, sí se pueden considerar los centros extrahospitalarios del interior. Sí, pero no para trasladar pacientes de conurbano. Los centros extrahospitalarios están pensados para ser utilizados a nivel municipal para no colapsar los hospitales con pacientes leves. Entonces, lo que sí se prevé es que sean lugares donde pueda realizar los 14 días de aislamiento, contener el contagio del virus, que no lo lleve a su casa, a su domicilio, que realice los 14 días de aislamiento en ese centro extrahospitalario, reciba los cuidados mínimos necesarios y descongestionar de alguna manera el sistema hospitalario en el caso de que sea necesario. Lo que sí venimos viendo, y con las proyecciones epidemiológicas, es que eso, digamos, si bien nos estamos preparando, pero que uno ve que en el interior de la provincia, digamos, hay muy pocas probabilidades de que esto suceda, por cómo se viene dando, porque incluso hemos tenido grandes momentos de contagio en el AMBA, en la región metropolitana, y que eso no se ve traducido, digamos, en nuestra región sanitaria. Pedro, le agradecemos muchísimo por este contacto, necesitábamos algunas respuestas y algunas aclaraciones respecto de toda esta situación, por supuesto que lo hablábamos con el doctor Pichetto, luego de 100 días de cuarentena y de aislamiento, tomar determinaciones como las que se malinformaron desde provincia, en un principio había preocupado a la comunidad, por supuesto que está abierta esta posibilidad, de todas formas, para los 12 distritos que componen la región sanitaria, pero iremos viendo el avance y esperemos, y como decía también, solo como una expresión de deseo y no como una información, que esto no se llegue a concretar. Sí, claramente, y sobre todo transmitir a las comunidades, me parece que tranquilidad, ya tenemos 100 días de cuarentena, con lo que esto ha conllevado, el aislamiento, digo, no estamos acostumbrados a vivir de esta manera, y me parece que, digamos, la mala interpretación de algún tipo de información y demás no ha conducido, digamos, a nada bueno, y solamente ha generado zozobra en la gente de una forma innecesaria, y a veces, yo también en esto, la responsabilidad de muchos dirigentes, digamos, y me incluyo de aquellos que tenemos algún tipo de responsabilidad, de tener una comunicación más fluida y poder hacerle llegar a nuestra comunidad en un mensaje de tranquilidad. Bien, bueno, la radio está a disposición para que todas las veces que sea necesario brindar algún tipo de información o explicación de la información que surge, puedan utilizarla con ese fin, así nos comprometimos desde el principio de todo esto, y por supuesto que seguimos con ese compromiso intacto. Muchísimas gracias y les agradezco por el contacto y la posibilidad de transmitirle a la gente justamente este mensaje de tranquilidad. A disposición, que tenga buen día. Gracias, adiós. Hasta luego. Bueno, Pedro Hernández es el titular de Región Sanitaria Segunda, finalmente logramos esta comunicación. Lo que siempre decimos, cuando la información es confusa, es sumamente importante que las autoridades responsables la aclaren. Los medios estamos a disposición para eso. Llevamos varios días buscando la palabra de la gente de Región Sanitaria Segunda. Bueno, dentro de los 12 municipios que componen la región, 9 de julio sería el que hoy está más complicado. Por ejemplo, hay un convenio de la provincia por un aporte financiero que tiene que ver con el tema de la atención en salud. No habría traslado de pacientes del conurbano, pero sí habría, en caso de ser necesario, traslado de pacientes de otros distritos de la misma región sanitaria a aquellos distritos que tengan atención en terapia intensiva, por ejemplo, si los casos son graves, o atención en los centros extrahospitalarios para casos que no son graves, pero que tampoco tienen garantizadas las condiciones para realizar una cuarentena segura. La información que nos brindaba es más o menos lo mismo, solo que se descarte el conurbano y quedan las mismas medidas tomadas, pero con los 12 distritos que componen la región sanitaria segunda.